Atención Quinta Vergara, porque hoy es una noche de fiesta y vamos a comenzar viviéndola en toda Latinoamérica y también en Estados Unidos, gracias a la señal de HTV y TNT que van a estar presentes también esta noche aquí sobre la Quinta Vergara. Se viene el perreo, se sienten ya los gritos, está lista la banda, la música, los bailarines, porque queremos que toda la Quinta Vergara, que todo Chile, que todo Latinoamérica baile intensamente Rafael, el reggaetón. Así es, estamos listos y esta fiesta se escuchará fuerte, ese estallido de esta multitud se escuchará a través de Radio Pudahuel y Radio ADN, las radios del festival. Y está acá porque es uno de los talentos más populares de la música urbana latina. Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival. En Villa del Mar, todo el ritmo de Huisi. ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! ¡Viene a llenar de alegría la fiesta de cierre de este maravilloso festival! Yo represento para el barrio, para todos los míos Empezó el desafío, para la gente pobre, para el caserío Para los unidos, para los que rompan el frío A mi gente buena, ellos ordenan A los que están en prisión cumpliendo una condena A los que tienen cuando mi música suena Multimillón récord, evitas en problemas Me levanté con ganas de hacer dinero Como siempre, Jesucristo primero, mi familia segundo y yo tercero Hace 15 años en mis canciones reitero Que cualquiera que se preste sentiré la trasera En la cabina todos son guerreros Cuatro se me miraron, lo intentaron, no pudieron Millores que fanáticos en el mundo entero Lo pidieron He llegado de nuevo ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches, Chile! Respiro tu nombre Hay un cambio en mi cuerpo que no entiendo Pero eso siente bien Y yo te quiero tener Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Mami siente el deseo Solo mueve y no pare Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Si tú te sientes orgulloso de Chile ¡Yo quiero escuchar un agullo! Con un viento fulminante Cara preciosa, muy gigante Cuando se mueve impresionante A veces pienso que ella es putante No la veo, me mareo Se me pega más la deseo Me pongo rabioso, le coqueteo Le fronteo, pero me derrite con su meneo En la casa no rompe un plato Sale y rompe el suelo de inmediato Me encanta tu maltrato Mátame a besos que te acusen de asesinato Matácame como hiena Mucho power de la angorena Tienes que verle la playa llena de arena ¡A ver a duro! Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Baila duro como trueno Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor Que se prenda la noche, que se prenda Que se prenda la noche, que se prenda Aunque en lo oscuro la pasamos mejor Que se prenda la noche, que se prenda Deja que brille tu piel por el sudor ¿Dónde están las mujeres solteras? 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 caderas y yo dejo que tú te pegues, tu ropita te me pega, se libera y ella es que brega, ella se entrega, así es como es, es, vamos, muévase, aprovecha la vida, que en la vida una sola es, eh, eh, vamos, muévase, buena vibra, energía, que en la vida una sola es, que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, está que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va, está un paso adelante y un paso atrás, cinturita se es cómo va, vamos allá, volve más Un paso adelante y un paso atrás, si tú ricas esto como va, vamos allá, orden más. Ok, un duelo se secó el pelo, vacilando con mi guadelo, el corillo ya trajo el hielo, huella baila y retumba el suelo, coge el vuelo, toco el cielo, cuando me toca yo me deshelo, me coquetea, yo me regalo, me dame un besito de caramelo, y yo le hago que tú te pegues, tu rovido te me pega, se libera y ella es que brega, ella se entrega, Así es como es, es, vamos nuevase, aprovecha la vida, que en la vida una sola es, eh, eh, vamos nuevase, buena vida en el viaje, que en la vida una sola es, Que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar, que viva la vida, que siga la fiesta, las manos en la cintura, que así es que va a estar, un paso adelante y un paso atrás, cinturitas, estómago va, mamá ya, con la paz, un paso adelante y un paso atrás, cinturitas, estómago va, mamá ya, con la paz, que Louis B. Gracias.